¿Alguien puede explicar, por ejemplo, que se elimine, que se modifique el Código de Godanero? ¿Alguien puede estar en desacuerdo, por ejemplo, que se desarme el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía? ¿Ustedes creen de verdad que hay gente protestando por eso? Creo que la idea tuya está clara y en alguna medida comparto el tema de que hay políticas que podrían ser beneficiosas, que están incluidas en este NU. Pero las formas, vos sabés bien que las formas son importantes. Para algo hay una Constitución y la Constitución establece con claridad cuáles son las condiciones que tiene que tener un DNU. En consecuencia, éste no las cumpliría. Yo no soy nadie para decir si es constitucional o no, pero desde mi modesto punto de vista me parece que el contenido de este DNU yo lo puedo compartir en buena medida, pero la forma no. Pero hagamos una cosa, no te lo preguntemos a vos, preguntémoselo a los jueces. Si vos no sabés, preguntémoselo a los jueces o no. ¿Qué te parece? Pero escúchame, me está un poquito menospreciando, ¿no? Porque después de todo soy periodista y puedo dar una opinión. No, no, pero vos mismo dijiste, yo no sé. Escúchame, mirá, está ahí, ¿eh? No, pero vos me dijiste, pero pará, vos me dijiste, yo no sé. Perfecto, si vos no sabés, preguntémoselo a los jueces, entonces. No, pero eso es una respuesta de cafetín. La inmensa, estamos hablando con cierta altura, no me des una respuesta de cafetín. Escúchame una cosa, yo te digo que es inconstitucional, está claro, que te digo que sí, yo no estoy hablando con vos, yo estoy hablando con el público. Vos sos un instrumento que está allí, pero en realidad este programa está hablando con el público. Pero yo no sabía que usted era. Y tu participación es para esclarecer, no para venir a decir ocurrencias para quedar mejor que el otro, ¿está claro? Bueno, perfecto. Sí, bueno, ahora sigue. No sabía que era abogado constitucionalista. Bien, gracias, doctor. No se trata de eso, hermano. No se trata. Vos no tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida. ¿Qué mierda le tiene que ver? Bueno, Carmen. ¿Está bien? Escúchame, a mí me preocupa, sobremanera como muchos, si esto sigue avanzando. Ah, los abogados constitucionalistas entienden que no es constitucional. Que quede claro, ¿sí? Que no es constitucional. Y entonces, ¿para qué me dijiste toda la salsa de tontería que me dijiste antes? La inmensa mayoría de los constitucionalistas dicen que no es constitucional. Dicho esto, si no es rechazado por las dos cámaras, va a tener fuerza de ley. Está bien, va a tener vigor de ley y va a surtir efectos jurídicos en la vida de todos los argentinos. Mirá, yo te voy a decir lo que tenés que decir. Lo que tenés que decir vos es que esto es una cuestión política. Hay que hacer política en el Congreso. Hay que hacer política en el Congreso para obtener eso que vos estás diciendo. Ese es el camino que hay que seguir. No hay otro camino. No se impone por la fuerza, no se impone por nada. Hay dos controles acá. Uno es el del Congreso y el otro es el judicial. Acerca de los DNU. Antes del 94, cuando no existía esta reforma, los DNU eran declarados inconstitucionales. Salvo alguna que otra excepción. Salvo alguna que otra excepción, como en un caso... ¿Me explicas cómo es el mecanismo? Disculpame. ¿Me explicas cómo es el mecanismo de los DNU en el Congreso, por favor? Hay una comisión bilateral que los tiene que analizar, tiene 10 días. Bueno, escúchame, ¿qué es lo que te lo explique a vos? No, querido, yo se lo voy a explicar a la gente. No es bilateral. ¿De dónde saliste? No se enoje. No, me voy a enojar, porque escúchame, esto es para el público, no es para vos ni para mí. Esto es para el público. Entonces, no digamos, mira que yo con este asunto de la farándula y de esto... No, no, yo no la voy, ¿eh? Si vamos a hablar, vamos a hablar bien. Pero explica, yo qué tengo que ver con la farándula, ¿cómo es el tratamiento? Primero que explica, mirá, no... ¿Vos no lo conocés? ¿Y cómo se trata? Bueno, pero vos sos periodista, vos que no... ¿Vos no lo conocés? Explicaselo yo a la gente. Claramente que lo conozco. Entonces, explicaselo vos. Para mí me lo preguntó a mí. Yo soy el tratamiento y no sabe ni cómo es. No, no, no. ¿Cómo es? Andate ahí, ahí. Andate ahí, andate ahí. Por favor, por favor. Andate ahí. Tranquilízate, Ricardo. Andate ahí, querido. Sos un maleducado. Bueno, tranquilo, tranquilo. Dejámoslo ahí, dejámoslo ahí. Escuchame, Esteban. Dejámoslo ahí. A ver, explícanos un poquitito para el... No, si acaso, vení acá. Richard. Bueno, no, bueno, 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 bueno. Bueno. Escuchame, Esteban. Vamos a seguir hablando porque... Yo a las viernes en un programa de radio está todo súper bien. La gente del televidente es el que está pasando hambre, es el que tiene problemas, es el que no llega a fin de mes. Y lo que yo quisiera, que estaba diciendo hace un rato, es que esto pague. Porque yo veo que sigue, estoy muy preocupada, que sigue saliendo la gente a la calle, que sigue habiendo piquetes, que sigue habiendo que cada vez es peor. Hay una gran crispación, Carmen. Hay una gran crispación. Esto cuando vaya al Congreso, el jefe de gabinete tiene 10 días para enviar esto al Congreso. Si la comisión...